Sé que te mueres por las ganas de estar a mi lado Que quisieras estar aquí Te conozco y juraría que aún no has logrado Alejándote, olvidarte de mí Sé que volverás a mí Porque soy tu hombre Y tú mi mujer Sé que volverás a mí Porque soy tu hombre Y seguro de que vas a volver No me preocupes, sé que tú regresarás algún día todavía Si te mires guardas, santa anatomía Yo sé que aún sigue estando aquella fotografía De la noche en que te conoce, que te besé Se dio de acuerdo los besos que nos dábamos Que parecíamos dos locos bajo la luna Eras mi gata Montuno y yo tu lobo Y hicimos el amor en el plazo de la noche oscura Sabes, sabes que no puedes olvidarme Aunque lo entiendes esa noche de pasión No podrás borrar con más Sé que me extrañas amor, sé que me vas a llamar Pero... Sabes, sabes que no puedes olvidarme Aunque lo entiendes esa noche de pasión No podrás borrar con más Sé que me extrañas amor, sé que me vas a llamar Sé que volverás a mí Porque soy tu hombre Y tú mi mujer Sé que volverás a mí Porque soy tu hombre Estoy seguro de que vas a volver Por mí si sientes verdadero amor No lo puedes negar Si sabes que soy parte de mí Te enamoraste o yo te enamoré No sé cuáles las dos fue Pero estoy seguro De tu corazón hay un acceso Yo igual que no eres para mí Desde ese día en que llegaste al mundo Yo recuerdo los besos que nos dábamos Que parecíamos dos locos bajo la luna Eras mi gata Montuno y yo tu lobo Y hicimos el amor en el plazo de la noche oscura Sabes, sabes que no puedes olvidarme Aunque lo entiendes esa noche de pasión No podrás borrar con más Sé que me extrañas amor, sé que me vas a llamar Pero... Sabes, sabes que no puedes olvidarme Aunque lo entiendes esa noche de pasión No podrás borrar con más Sé que me extrañas amor, sé que me vas a llamar Sé que volverás a mí Porque soy tu hombre Y tú mi mujer Sé que volverás a mí Porque soy tu hombre Estoy seguro de que vas a volver De Cuba para el mundo entero I will be like big stars Dile quiénes somos DJ Sam Clásico Y esto solo tiene un nombre Ya pasé De Cuba para el mundo entero